Música Recordamos que esta información especial abarca los periodos del señor Pimentel Caret y el señor Pagán al frente de la UISOE. Es ese periodo de tiempo en el que se analiza una decisión de suministrar equipos a todos los hospitales públicos del país. Vamos a ir al corazón de esa decisión porque ese tipo de decisiones tienen un propósito y en ese sentido se suponía era llevar los equipos. Señor director, vamos a situarnos en la página convenida donde están los equipos, el informe técnico, análisis técnico de esta decisión. Aquí donde vamos a ver, ya le decía usted, ahí está, análisis técnico, página 30. Comprobamos mediante inspección física la no existencia de muebles y equipos médicos adquiridos por la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado OISOE a la empresa Domedical por un monto de 257.831.312. Reportados como entregados a los centros de salud según las cubicaciones. Ahí están los resumes de esos equipos, que se puede quedar arriba un poquito iniciando después de análisis técnico. Equipos médicos y de imágenes de varios hospitales en todo el país. Monto de contrato, 325.733.000. Monto cubicado, en la misma cantidad. Diferencia cubicada a la levantada son 22.607.000. Equipamiento de los siguientes centros de salud. Provincia Duarte, Hospital Municipal Estanahil de Abrito, Las Guaranas, Hospital Municipal de Castillo, Hospital Federico Lavandier de San Francisco, Hospital Regional San Vicente de Paúl de San Francisco, Hospital Felipe H. E. Carpimentel de Hospital Municipal Doctor Mario Fernández Mena de Cenovito, Hospital Municipal Alicia de Ligendre, Villarriba, Hospital Municipal de Arenoso, varios centros, Provincia Duarte. Esto se había contratado 44.260.000. Se encontró que no hay evidencia de equipos valorados en aproximadamente 4.323.000 pesos. Equipamiento del Hospital Francisco Gonzalvo de la Romana. Se contrató una cantidad de 97.963.000 pesos. Se cubicó 96.409.000 pesos. Y la diferencia con equipos que no fueron ubicados es de 7.981.000 pesos. Equipamiento médico inmobiliario del Hospital Toribio Bencosme de Moca. 328.179.000 pesos fue el monto contratado. Se cubicó exactamente por la misma cantidad y la diferencia es de 64.753.000 pesos de equipos que no aparecieron. Equipamiento de emergencia del Hospital Santo Cristo de los Milagros de Vallaguana. 12.194.000. Se cubicó la misma cantidad y la diferencia es de 945.000 pesos. Equipamiento del Hospital Infantil Regional Universitario Arturo Grullón. 387.000.000 es el monto de contrato. Cubicado 149.723.000. Y la diferencia es de 4.757.000. Equipamiento médico. Áreas de consulta. Unidad de oftalmología y área de fisiatría. Hospital Universitario José María Cabral Ibaez. El contrato es de 400.000.000. El monto cubicado 294.000.000. Y la diferencia es 46.000.000. Ya cuando yo veo 4.000.000 o 5.000.000 me parece como una paletera. Porque son cuantidades apreciables. Aquí son 46.000.000. 370.000 pesos. En el Hospital José María Cabral Ibaez. Tanto que hemos hablado de ese hospital. Acuerdo de reconocimiento de deuda por equipamiento médico inmobiliario del Hospital Regional Doctor Alejandro Cabral. 297.000.000. Cubicado 297.000.000. La diferencia es 77.000.000. Acuerdo de reconocimiento de deuda por equipamiento del Hospital Antonio Yopur. De 131.000.000. El monto del contrato 131.000.000. 893.000. Igual el monto de la cubicación. Y la diferencia es 28.000.000. Al final ustedes tienen 257.831.312. Y lo que dice básicamente es. Comprobamos mediante inspección física. La no existencia de muebles y equipos médicos adquiridos por la OISOE. Que totaliza en un monto de 257.000.000.000 de pesos. Entonces si nos vamos a la siguiente. A la siguiente. El siguiente. La página 31. Bueno partidas que no se visualizan en las cubicaciones. En la página 32. Señor director. Ahí tenemos el 2.23. Que dice sobrevaloración en pagos de equipos. Mediante la comparación del costo de los equipos adquiridos y pagados. Incluidos en las cubicaciones. Con el precio actual de los mismos. Según cotizaciones obtenidas de proveedores locales. Identificamos una sobrevaloración en el monto pagado de los bienes ascendentes a 512.174.781. De los cuales mostramos un resumen en el siguiente cuadro. La empresa Domedical que es la empresa del señor Alexis Medina. La cantidad de equipos analizados para este propósito fue 661. El precio total pagado es 389.964.000. El precio total co-ubicado era de 113.307.000. La diferencia total pagada es 276.657.000. Varios contratistas. Supra, Sucomet, Guerrero, Victoria. 633 equipos analizados. Precio total pagado es 395.750.000. La diferencia total pagada es 235.000. Lo que está diciendo básicamente es lo siguiente. Y fíjense ustedes que es un monto importante. Y recuerdo, mediante la comparación de costo de los equipos adquiridos y pagados incluidos en las ubicaciones por el precio actual de los mismos según las cotizaciones obtenidas con proveedores locales, identificamos una sobrevaloración en el monto pagado de los bienes ascendente a 512.000.000. 512.000.000. Y ahí va todo lo que tiene que ver con la ley. Hay un aspecto muy importante que es el número 35, señor director. Página número 35 en físico. Ausencia de condiciones y complementos. La página número 35. 2.24. Ausencia de condiciones y complementos que impiden el uso de los equipos entregados. Es donde está la fotografía. Exacto. Esto es muy importante. Y puede subir un poquito para que la gente vea el texto. El 2.24. Ahí. Miren lo que dice. Comprobamos durante la fiscalización de los hospitales la existencia de equipos que en la actualidad no han podido ser usados debido a que los espacios no fueron diseñados tomando en consideración el funcionamiento de los mismos. Y citan a continuación y ponen equipos no utilizados por falta de instalación. Eso pasa en el hospital Inmaculada Concepción. La Vega. Equipos no utilizados por falta de reactivos necesarios para su funcionamiento. Eso pasa en el centro diagnóstico de atención primaria. Fuera de servicio. Seguimos en la siguiente página porque en la siguiente vamos a ver sin utilizar por falta de capacitación. Eso pasa con equipos del hospital Pedro Antonio Céspedes. El procedimiento dice para la administración y control del inventario emitido por la Dirección General de Contabilidad Gubernamental establece que se acondicione y se identifique el lugar donde serán ubicados los bienes atendiendo a las características y especificaciones del cuidado de los mismos. Seguimos ahí mismo un poquito más abajo porque dice equipos ubicados sin especificar, sin especificación técnica. Y ahí tiene por un valor de 7 millones 243 mil 420. Hay un carro de paro, hay camilla de transporte, monitor de signos metales, sed de diagnóstico que simplemente decía como el enunciado sin decir necesariamente la situación técnica de eso. Y sigue con otro en la página siguiente, una larga lista de esterilizador, equipo automatizado y demás que no dice nada. O sea, nos vamos a la siguiente página y casi al final, en la siguiente página está el punto 2.26, deterioro y mal funcionamiento de los equipos adquiridos. Dice, durante la inspección física, observamos deterioro de los siguientes dispositivos manifestados en oxidación y averías pocos meses después de su entrega, equipos reemplazados por no encontrar su reposición en el mercado, evidencia fotográfica incluso, sumaban, seguimos adelante donde se ve la evidencia fotográfica. Esto ocurre en varios hospitales. Hacia abajo, señor director, seguimos con la siguiente, exacto, hospital de Barsequillo, hospital municipal de La Descubierta, hospital de Jamao al norte, equipos, esos equipos arrumbados ahí sin hacerle uso porque no encuentran el modo de sustituir algunas piezas. Equipos con fallas técnicas desde su entrega, hospital Arturo Grullón, que eso duele muchísimo, sigue hacia abajo un poquito para que lo vea la gente. Está debajo, señor director, adelante, suma un poquito, síganme conmigo, sincronice conmigo en el día de hoy, solo por hoy y por esta hora. Ahí está, hospital Arturo Grullón, ustedes lo están viendo. Ese equipo tiene fallas técnicas desde su entrega. Seguimos con el siguiente, que es equipos de calidad inadecuada para uso hospitalario. Esa es la siguiente página al inicio y ahí están varios equipos y muestra las fotografías. Equipos arriba, déjenlo en la fotografía, por favor. Esos son equipos que fueron adquiridos y que tienen ahí fuera de uso porque son inadecuados para utilizarlos en el ámbito hospitalario. Si nos vamos, seguimos un poquito hacia abajo, al final tiene el 2.27 en ese mismo. Equipos suministrados y almacenados en los centros médicos. Al final de esa página, señor director, el suministro de equipos a los hospitales obedece a sus necesidades identificadas mediante estudios y análisis previo. Sin embargo, durante la inspección realizada, los instrumentos y muebles entregados, comprobamos que a su llegada a los centros médicos son almacenados. Son almacenados, equipos almacenados encontraron hospital infantil doctor Arturo Grullón. ¿Cuántas veces? Siguiente página, señor director, con fotografías. ¿Cuántas veces hemos hablado de ese hospital de Santiago? Siguiente página, fotografía. Dice hospital infantil doctor Arturo Grullón y hospital José María Cabral Ibaez. Estamos en Santiago. Y ahí explica bien lo que dicen los manuales. Yo creo que no hace falta muchos manuales para saber que eso no puede ser. El sentido común te lo dice. Seguimos con los equipos con cambio de precio entre una cubicación y otra sin justificación y aprobación. Un valor de 13.318.000 pasó esto. Y al final hace un análisis financiero de las implicaciones que tiene esto. Que para mí representa el punto central porque se trata de los equipos que fueron adquiridos para la mejoría de la vida de la gente. O sea, si usted tiene un equipo arrombado no le sirve. Si el equipo salió de funcionamiento porque le faltaba una cosa tampoco le sirve. Si el equipo no buscaron personal que esté entrenado para ponerlo a operar, tampoco. Gastamos el dinero de más. Si el equipo está oxidado, tampoco. Si el equipo lo entregaron dañado, tampoco. O sea, son muchas variables que al final terminan en una sola nota. El equipo no servía o no sirvió para el propósito que se suponía. Porque el propósito es que esos equipos mejoren las condiciones en las que el pueblo dominicano recibe asistencia de salud. Estamos hablando de uno de los derechos fundamentales más básicos y que tiene que ver tanto con la vida de la gente. La mayoría de la gente que participó en la compra de esos equipos, que lo llevó al Estado dominicano y de los funcionarios que dieron luz verde para que esto se hiciera, tienen seguro médico, si no privado internacional. No necesitarán ir a un hospital público. Si la gente de los funcionarios fuera a un hospital público, si quienes suplieron estos equipos fuera a un hospital público, quizás otro gallo cantaría. Quizás el trato sería otro. Pero estamos hablando de la única esperanza de vida para muchas familias en comunidades como Barsequillo, puede ser en Santiago, o puede ser en San Francisco de Macorís, o puede ser en cualquier parte. Por cierto, que me he cansado de mirar a ver si encuentro el seibo, no lo encuentro por ningún lado, que eso es otra historia, y no sé si es que está aparte o está cerrado, no sé. Pero preguntaré a ver qué pasó, porque no veo nada del seibo, o allá no llevaron nada. Esta investigación de la Cámara de Cuentas, que fue ya remitida, que recibió respuesta de contestación, y que tiene sus anexos, que es una amplia documentación, corresponde al periodo, de hecho lo dice literalmente, 2010-2020, o sea, de agosto 2010, agosto 2020, cuando la Cámara de Cuentas, ya casi en la parte final, pone un cuadro con las personas cuyas ejecutorias son las que se cuestionan acá, o que fueron objeto de escrutinio, coloca a dos directores específicamente, que son Pimentel Caret, Pimentel Caret, que ocupó la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, Miguel Antonio Pimentel Caret, desde el día 17 de agosto del 2012, hasta el 4 de agosto del 2015. Pimentel Caret sale de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, después que se armaba todo aquel cuestionamiento y solicitud de que esa oficina dejara de operar, porque no era una estructura estatal como tal. Después de la muerte de un ingeniero que se suicidó dentro de la misma Oficina de Ingenieros. Por ese hecho fueron llevados algunos ayudantes suyos a la justicia, son pocos los que están condenados, pero él fue interrogado, aunque digo que no interrogado, sino que fue a un conversatorio, algo así, un término parecido. Después abarca el periodo del señor Francisco Pagán. Francisco Pagán llegó casi como a apagar el fuego después de Pimentel Caret, el 17 de agosto del 2012 hasta el 4 de agosto del 2015. Ahí estaba el señor Francisco Pagán. Ese es Pimentel Caret. La fotografía de Francisco Pagán es el que está de pie caminando, si me siguen, para que finalmente la gente lo vea. En este caso, ahí lo tienen ustedes, fue una hora que me siga nada más. Fue, en este caso, voy a hacer un convenio firmado y rubricado para que se cumpla y me sigan hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!